Que los que viven en esta casa son grandes igual que el pino ese. Aquí no vive gente pequeña, señor. Si no, mira las flores. Y ahí están las flores que te dicen que de noche él viene y les habla y ellas se enriquecen con su declamación y ellas crecen. Matas que están ahí enfrente son de camellia. Y ahí está el nuevo hierro que se echó Richard. Y ahí está la residencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!